Música Oye aquí, cuando quieren ver a Jimetito, mira perreando La gente lo está clamando Déjate de verlo Gerardo, deja de estar agitando Llévame con calma, que poquito a poco yo lo estoy intentando Oye, inténtalo por si haga, para eso ni pasar tanto trabajo Es fácil y sencillo, Gilberto, solamente dale hasta abajo Yo puedo darle hasta abajo, no lo dudo, pero después que esté allá abajo Como subo, como tú subas muchacho, de eso no tengo duda Yo sé que Gilberto, el caballero de la salsa, tiene mucha cintura Ay, a mí me sobra cintura, eso es una maravilla Me sobra cintura, pero me puesta en rodillas Ay, tranquilo, Gilberto, tú y yo, seguimos cantando Por si acaso hay que irse con un caballito, nos vamos a ir a cabalcando Oye, muchachos, eso me parece fantástico Ahí va, lo que pasa es que tú eres un chapaquito y yo ya soy un clásico Perdí Cuenta un aplauso a los bajistas de Santa Rosa Bueno, ¿cuántos están happy porque ganó Puerto Rico? ¿Cuántos están happy porque vinieron a darse un palito?